Un saludo muy especial para todos ustedes en este hermosísimo domingo que el Señor nos regala la gracia de poder contemplar la palabra del Sembrador. Quisiera en este momento, con gusto, con alegría, primero darle las gracias a Dios por todos ustedes que son hombres y mujeres, firme de Dios en oración, que siempre están conectados con Dios a través de la oración. Las gracias porque en esa vigilia o en esa cadena de oración, de verdad que ustedes estuvieron en grande. Ya estuvimos todos conectados con la voz de María del 9 a 10 de la noche, en la noche de ayer sábado. Realmente la obra de Dios es maravillosa. Dios no se hace esperar cuando hay fe, cuando creemos y sobre todo cuando hemos puesto la confianza solamente en Él. Por lo tanto, primero doy gracias a Dios. Segundo a todos ustedes que acudieron al llamado que le hicimos de orar, de ponernos en cadena por el padre Brunner Drago, quien siempre está con nosotros en esas hermosas y grandes vigilias donde mucha gente se ha acercado a Dios, ha descubierto realmente el sentido hermoso de la Eucaristía, el sentido hermoso de la fe, el sentido hermoso de la esperanza y la confianza en Dios. Segundo, cuánta gente a través de la vigilia se ha acercado y se ha convertido. Mire, interesante, bonito. Por eso agradecemos a Dios todo esto. Segundo, tercero, qué bueno decirle a todos ustedes que el padre Brunner está, gracias a Dios, bastante bien. Anoche ocurrió algo hermoso. Bueno, decirle a ustedes que le estaba ayer algo delicado. Cuando hicimos la oración, la hora de oración, todo el mundo conectado, media hora después, diez y media, me llamó la doctora de cabecera y me dijo, padre, ha habido un cambio realmente significante en la reacción del padre Brunner dentro de su cuadro clínico y de verdad que nos alegramos tanto, bastante. Quiero leer la palabra de Dios que dice así en el Salmo 28, 6. Dice, bendito sea el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra. Le doy gracia con mi cántico. Bendito sea Dios. Como una manera de indicar que ese Dios no se aparta de aquellos que confían, que creen en Él. Que ese Dios Todopoderoso siempre está al tanto de las necesidades de aquellos que de una u otra manera nos acercamos, le pedimos con fe, creyendo que el poder lo tiene Él. Por lo tanto, de verdad que ha sido una reacción hermosísima de tanta gente. Le doy gracias a Dios y gracias a todos ustedes que están al tanto. Bueno, yo estoy para comunicarle al mundo y a todos los amigos nuestros que Brunner ya está bastante bien y le voy comunicando. Gracias a Dios. Hace ratito hablé con el Señor Obispo. Le comunicaba cómo estaba el padre Brunner. Y hace precisamente unos 10 minutos me llama la doctora y me comunica su cuadro clínico que va bastante bien. Hay un sentido progresivo muy rápido para que todos ustedes sigan en oración. Porque prontamente, si Dios lo permite, tenemos a nuestro gran padre Brunner con sus vigilias, con sus prédicas, con sus oraciones. Y por supuesto, orientándonos a todos. Que Dios le siga fortaleciendo, que Dios le siga bendiciendo y seguimos nosotros unidos en oración, creyendo que el poder lo tiene Dios y creyendo que Dios tiene en sus manos la gracia para que prontamente el padre Brunner esté con nosotros todos. Que Dios le siga fortaleciendo. Ánimo y seguimos unidos en fe, en oración, pero creyendo en Cristo Jesús.